Yo le alabo con el alma Yo le alabo conmigo Yo le alabo con el alma Y con todo el corazón Porque Él merece la gloria De sus hijos en la tierra Porque es digno de alabanza Es el verdadero Dios Nos ha dado vida eterna Nos enseña su palabra Como dice la escritura Busca a Cristo y Él hará Él es grande y poderoso Lo siento en mi corazón Todo lo que respiraré Glorifique al Salvador Porque Él merece la gloria De sus hijos en la tierra Porque es digno de alabanza Es el verdadero Dios Nos ha dado vida eterna Nos enseña su palabra Como dice la escritura Busca a Cristo y Él hará Busca a Cristo y Él hará Busca a Cristo y Él hará En el incentivación Busca a Cristo y Él hará Posca a Cristo y Él hará Lo quoi Tuve Tuve Gracias por ver el video.